Se presenta el catálogo empresarial 2013, donde se reúnen empresas y negocios de la región. Estamos muy contentos porque este nuevo catálogo viene mucho muy mejorado con respecto al del año pasado. Pero bueno, el del año pasado de hecho fue la primera vez que nosotros emprendíamos un proyecto de esa magnitud y bueno, podría decir que quedó más o menos, pero ahorita lo hemos mejorado tanto que ya tenemos en este catálogo empresarial prácticamente al 90% de las empresas aquí del puerto. El objetivo es dar a conocer lo que se puede consumir por empresarios foráneos al llegar a esta ciudad. Un catálogo que no nada más es un catálogo comercial, es un catálogo en donde también proveemos de información para nuestros visitantes, para que cuando las personas que vengan de fuera, constructoras o empresarios que vengan de fuera puedan, tengan todo tipo de información en este catálogo referente a donde conseguir taxis, información de aeropuertos, de vuelos, de información de líneas de autobuses, todos los servicios que requiere un visitante en Lázaro Cárdenas para poder informarse y poder hacer su trabajo. Entonces, es un catálogo muy completo. Será muy funcional este catálogo para todas las personas, aseguran. Que va a ser un catálogo empresarial que no lo vamos a arrumbar, que lo vamos a tener allí, lo vamos a utilizar, porque en él podemos accesar a todas las empresas y negocios de Lázaro Cárdenas a través de un índice y este catálogo debe de haber del orden de unos 700, 800 negocios o comercios. Nos faltan muchos. Así es como organizándose empresarios comerciantes dan a conocer todo lo que ofrecen aquí en la región para que puedan ser contratados. Para nuestra visión noticias informó Oscar Camacho.